Mira el cuerpo Yo tengo dos pies y dos manos Yo tengo un cabeza y dos brazos Yo tengo dos piernas y diez dedos Yo tengo diez dedos de pie Yo tengo dos rodillas y un garganta Yo tengo dos hombros y dos nargas Yo tengo un espalda y un frente Yo tengo un nariz Y dos muñecas